El dinero fluye, en la cantidad necesaria, a mi vida. La riqueza, es total, e íntegramente, mía. La prosperidad, es la faceta, que mejor me define. El poder, el éxito, y el triunfo, están en mis manos. Soy la mejor versión de mí mismo, en todos los aspectos. Construyo el éxito, el amor, y toda, la más pura prosperidad. La fortuna, incesante, e ilimitada, está en mi camino. El camino de amor, reconocimiento, y abundancia, son míos. La bonanza económica, fluye, y emerge, hacia mi vida. Soy rico, próspero, y abundante. Estoy contento, satisfecho, y feliz, con mi vida. Aprendo, en todo momento, sobre las experiencias de la vida. El oro, la plata, y las gemas del poder, están en mi destino. Soy un auténtico triunfador, digno de imitar y de seguir. El reconocimiento, en todo lugar y escenario, me corresponden hoy. La libertad económica, y financiera, son absolutamente mías. Soy abundante, próspero, feliz, afortunado, y súper multimillonario. La pareja, que deseo, ya está en mi realidad, y por fortuna. La fortuna, en todas las áreas, colma todos mis deseos. Mi cosecha, en todos los sentidos, es abundante y próspera. El ejemplo, de realización y de éxito, es lo que proyecto. Maravillosos momentos de amor, éxito, prosperidad y sosiego, me pertenecen. El dinero, me llega todos los días, y por múltiples fuentes. La riqueza, es totalmente mía, pues soy, un imán para ella. Los retos, son mis aliados, pues con ellos, estoy mejorando. Todo lo que atraigo a mi vida, es éxito, amor y prosperidad. El amor, en cada área de mi vida, está colmando mis sentidos. El potencial creador de riqueza, dinero y fortuna, están a mi alcance. El agua de la vida, la fortuna y la abundancia, son mi manantial. Mis pensamientos, son los más positivos del universo, para mi bienestar. Las mujeres u hombres, que están a mi alrededor, reconocen mi éxito. El pasado me sirve para mejorar, pero vivo, en un presente de éxito. Quienes alguna vez, no creyeron en mí, ahora, sí lo están haciendo. Mi mente, puede viajar en el tiempo, y adquirir, ideas de superación. Los límites, no existen para mí, pues soy un dios de la prosperidad, y la riqueza. La armonía, en cada situación de mi vida, es una constante bendición. Mi vibración energética, está atrayendo todo lo mejor y supremo, para mi vida. Toda providencia, que de Dios emana, sirve para mi continua superación. La naturaleza me está concediendo, y seguirá concediéndome, la riqueza total. Soy quien crea los libros de historia, e imparte, las enseñanzas del éxito. Los empresarios, siguen mis pasos, pues soy su ilustración de riqueza. Agradezco, en cada momento, y lugar, por todo lo que tengo. Los laureles de la victoria, el amor, el triunfo, la alegría, y el poder, abundan en mi vida. Mis sociedades mercantiles y económicas, son las más prósperas de todo el universo. Todos mis proyectos, allá en el norte, para así, desarrollarse. Dios guía mis pasos, allana mis caminos, y me permite, hacer todos mis sueños, una realidad. Amén.